Andando en el mar pescando A una niña de quince años y de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corre los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres perenales Mi chetitana de luto sin haberme muerto yo Mal hallar vestido negro, mal hallar quien se murió Soy como el agua del río que no conciente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido ahora si encontré a mi amor Aquí se acaban los versos de pescado nadador